Bienvenidos, muy buena tarde a todos. Agradecemos su presencia el día de hoy en esta conferencia de prensa en la que daremos a conocer cambios importantes en la estructura del Grupo Orlegui y de Club Santos Laguna. Sin mayor preámbulo, aprovechamos para saludar a Alejandro Yarragorri y de inmediato le cedemos la palabra. Buenas tardes a todos, muchas gracias a los medios de comunicación, a las familias y a todos nuestros colaboradores por estar aquí hoy. He pedido poder platicar con ustedes directamente sobre una serie de reflexiones, de cambios en nuestra estructura, de cambios en el club y de los grandes retos que enfrentamos hacia el futuro. En 2005, después de muchas idas y venidas y de muchos viajes, dedicando mi vida a un negocio muy distinto del que hoy tenemos en el grupo, vendimos nuestras empresas, firmé un acuerdo de no competencia en ese ramo y teníamos que tomar la decisión, Laura y yo, mis hijos eran todavía muy chicos, de a qué íbamos a dedicar nuestra vida hacia adelante. En esos 12 años, coincidentemente son también cercanos a los que he tenido la fortuna de estar en esta institución hasta ahora, en esos 12 años, obviamente no todo fue éxitos, hubo fracasos, hubo triunfos, empates y derrotas como pasa en el fútbol y como pasa en la vida de las personas todos los días. Y gracias a Dios el balance siempre fue muy positivo y lo más importante fue lo que pudimos vivir y aprender juntos. Estamos por cumplir 24 años de casados el mes que viene y hemos vivido siempre de esa manera con una gran pasión y con una gran intensidad. En esos tiempos vivimos en Brasil, nos la vivíamos en Londres porque la empresa operaba mucho en esos dos países y tuvimos la fortuna de ver otro ángulo del fútbol, la pasión con la que se vive en Brasil, lo que significa el fútbol en la vida de toda esa gente y por otro lado estaba iniciando o ya venía avanzando la transformación a mediados de los noventas de la Liga Premier. Y más allá de mi gusto por el deporte o por el fútbol en particular, lo que comprendí es que este es un negocio que viene de un origen muy puro, que es el practicar deporte, el competir, el representar a algo, el hacer crecer a la sociedad y por otro lado se estaba transformando en una industria como lo es hoy, multimillonaria. Y esa transformación es la que nos hizo entender en dónde estaba la oportunidad. Recuerdo que tengo un amigo, un padre panameño con quien platicaba mucho en aquel momento y yo estaba muy ansioso y le decía, pero ¿qué ve usted en mi camino? ¿Cómo encuentro esto? Y él me decía que él veía en nuestro futuro un Cristo con los brazos abiertos. Entonces me imaginé obviamente Río y luego me imaginé el del Cubilete en Guanajuato. Son los dos que tenía muy en la mente. Y con dos familias muy amigas, una de ellas la familia de Ingeniero Fernández y la otra un muy buen amigo que es Patrick Slim y su familia, me acompañaron a subir el cerro del Cubilete para ver si yo encontraba a dónde y cuál era el camino. Y más allá de la caminata y el sol, no encontré mucho el camino. Intentamos, como saben, en ese verano del 2006 adquirir Querétaro. Esa fue nuestra primera intervención en el fútbol. No se logró, había muchos y otros intereses que no permitieron que esto tuviera una comunión. Y en un momento dado, en un viaje con el ingeniero Fernández, le avisan, un viaje personal, le avisan que Santos había regresado a Grupo Modelo y me dice ¿por qué no hacemos lo que planteaste hacer en Querétaro, en Torreón? Y no la pensé ni dos veces, para mí era un tema geográfico. Conocía bien la laguna porque en el negocio anterior, en metales y fertilizantes, tenía yo mucho que ver con Peñones, a quien siempre le agradezco mucho el haberme traído la primera vez aquí y que sea una empresa tan comprometida con la laguna. Y cuando llegamos aquí, la otra referencia, porque hay muchas diocidencias y coincidencias en todo esto, es que la familia del lado de la mamá de mi esposa, había vivido aquí en los 50s y 60s, varios de los hermanos de su mamá nacieron en la laguna. Entonces, de eso nos dijimos, eso es lo que hay que agarrarnos y cuando llegamos aquí y vi el Cristo, dije, el padre panameño no estaba tan alejado. Y por eso la primera foto de 2007, de la clausura 2007, la tomamos allá arriba en el Cristo de las Noas. Me acuerdo también, tal vez no era yo nadie en el fútbol, y no es que hoy lo sea, pero al menos ya tengo algunos seguidores en Twitter, nadie sabía ni quién era ni de dónde venía y habían 70.000 versiones. Y me acuerdo que la primera vez que hablé con los medios, que no era de haber sido tan replicado como ahora, yo jamás ofrecí campeonatos, ni copas, ni triunfos, en el entendido de que aquí siempre habrá triunfos, empates y derrotas. Lo que sí me acuerdo haber dicho es que la misión estaba en el poder generar una institución autosustentable, una institución profesional, una institución que más allá de los cambios que se han dado en el mundo del fútbol, insisto, de esta vocación social que tiene el fútbol a este negocio multimillonario o esta industria multimillonaria que hay en el mundo a través del fútbol, nunca se perdiera lo más importante, la esencia de esto que es generar y construir valor a la sociedad. De ahí que para nosotros, no nada más en Santos, en todo lo que hacemos, ganar sirviendo es nuestra forma de vida y creemos en ello. Lo que sí sabía es que si hacíamos esto bien, a consecuencia de esos procesos, llegarían más triunfos que derrotas, aprenderíamos de las derrotas y podríamos procesar esto juntos. Creo que en estos 12 años y medio que hemos estado en la institución, los resultados en términos deportivos siempre habiendo podido lograr más, ahí están y no se comparan, no son ni la punta del iceberg con lo que realmente estamos enfocados que es en una institución que no depende de una persona, que depende de una gran afición, que se siente identificada, que se apasiona con su equipo, de las empresas que nos acompañan en esta aventura y que entienden lo que nosotros buscamos y generamos a través del fútbol y de su gente, de una gran cantidad de gente que directa o indirectamente trabaja con nosotros aquí y que entienden esto como un proyecto de vida, porque esto no es un trabajo ordinario, esto es un proyecto de vida. Y todos aquellos grandes sueños y grandes conceptos que hoy suenan muy fáciles, han estado llenos de retos, de amenazas, de extorsiones, de grabaciones editadas, porque llegamos aquí y aquí lo que había, insisto, era esa gran pasión de la afición, ese es el gran activo y esa identidad con el que le gusta el fútbol y también con el que no le gusta en la laguna, que se siente identificado a través de los colores y de la esencia de su equipo. Ese es el gran activo de esta institución. Lo único que había que hacer es construir la estructura, creo que hicimos un buen trabajo, hacer la estructura y generar los procesos. Y eso, insisto, es lo que nos iba a dar el resultado. Pero hacer eso fue a costa de romper muchos intereses, romper muchos círculos de corrupción, romper la forma en la que estaba acostumbrado, al menos desde nuestra óptica, este país a manejar el fútbol. Y me acuerdo haberlo comentado con distintos empresarios muy exitosos, con Eduardo Tricio de Lala, con Ricardo Martín Bringas, y me acuerdo que me oían y decían, este va a estar medio loco, es lo que creen, pero nos apoyaron, al igual que Peñoles. Insisto y menciono esas tres empresas porque han sido fundamentales. Para que un equipo esté como está este equipo, necesita a esa afición y a esos empresarios que le entiendan a lo que uno busca gestionar y trabajar a través del fútbol. No somos de tomar decisiones de corto plazo populares, que satisfagan popularmente, porque entonces empezamos a empeñar el futuro. Y vivir con dinero que no tienes es muy complicado. Entonces la única manera de asegurar que una institución de fútbol pueda en el largo plazo tener éxito es viviendo tu momento presente en tu realidad en el momento presente y siendo extremadamente eficiente, como sucede no por mí, sino por cada uno de los colaboradores, jugadores y cuerpos técnicos y la gente que trabaja directamente con nosotros en este proyecto. A través de todo esto, y le voy a pedir a Laura que me acompañe aquí, creo que dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, en este caso no hay un gran hombre, lo que sí hay es una gran mujer que se ha comprometido y que ha entendido esto como nuestra vida, nuestro proyecto de vida. Yo tengo dos grandes valores en mi vida. Uno es mi familia, con Lau, y el otro es Santos. Y a esto hemos dedicado las 24 horas, los 7 días de la semana, en pensar y trabajar en este proyecto de vida que hoy venía aterrizando de otro viaje, me tocó sobrevolar el estadio y fue verdaderamente maravilloso porque hoy me tocó verlo desde arriba, desde otra perspectiva, desde otra visión y estoy convencido que hoy esta institución está para dar muchos pasos hacia adelante y seguirle generando valor a la comarca, a su gente. No está sencillo, son muchas emociones mezcladas, pero tenemos que crecer, tenemos que seguir hacia adelante. En Orlegui hemos generado una forma, yo no sé si es la mejor, es la nuestra, es la que estamos convencidos, que creo que puede ir a otras latitudes, hemos generado las áreas corporativas estratégicas que soportan todo el esfuerzo de esta organización desde afuera y que creemos hoy tiene en sus manos la oportunidad de ir a construir y transformar en otras latitudes. y hoy a mí me toca dar un paso hacia otra visión, hacia otra posición dentro de la organización, con lo cual vamos a anunciar una serie de cambios en nuestra corporación, en nuestro organigrama de empresas y de esta institución en particular. Son miles las emociones, no les podría describir y si empezar a agradecer a cada una de las personas de las que llegaron primero hasta las que hoy se siguen sumando y el ver crecer a las familias, el caso de Pepe y de Sofi con sus tres hijos, el caso de Dante Lizalde con su familia, han verdaderamente sido muchos y sería muy difícil mencionar a cada uno los que hemos llegado aquí transformado, dedicado nuestras vidas y crecido en lo personal, en lo profesional con una gran vocación de entrega hacia esta institución. Entonces, uno de mis grandes orgullos fue hace 12 años Dante Lizalde llegó a esta institución como abogado y su camino y su crecimiento en todos los aspectos después de estudiar tres maestrías, después de dedicarse y como siempre le dije yo no quiero lealtad para mí, si tu lealtad es hacia la institución entonces ahí es donde vamos a ganar y es ahí donde tenemos que tener la mira bien puesta porque esto no es un tema de personas, las personas somos temporales, vamos y venimos, lo que tiene que siempre prevalecer es la institución y en esa reflexión estoy convencido que Dante es la persona que debe presidir esta institución de hoy y hacia el futuro ahí te dejo unos numeritos luego de los campeonatos y algunas cosas que espero superes mi querido Dante muy rápido y te pido que nos acompañes yo sé que muchos conocen a Dante sé que otros no porque hasta hoy su vida pública no tienes ni Twitter creo ahí vas a ver qué divertido te vas a divertir no te lo tomes muy en serio yo en Dante encuentro a un gran ser humano a un gran profesional a un gran esposo a un gran padre de familia a un hombre que ha construido su vida como lo ha hecho esta institución como lo ha hecho esta tierra trabajando entregándose superándose estudiando convencido de que de que ganar sirviendo es nuestra vocación y Dante para nosotros en la organización es el ejemplo más claro que podemos encontrar de lo que es un guerrero de lo que yo entiendo que es un guerrero de vida de una persona que sabe escuchar que sabe trabajar con los demás y está mezclado esto porque una parte es hacia la prensa hacia nuestra afición pero también están aquí nuestros colaboradores y creo que todos lo conocen bien y saben cuál ha sido su trayectoria y el ver crecer a esta gente que empezó muy chiquita en la organización y que no hay límites y no hay techos a mí me enorgullece de una forma muy especial Dante te dejo en tus manos una parte muy importante de mi corazón pero sobre todo una responsabilidad muy grande de darle orgullo a nuestros aficionados de hacer crecer a nuestros jugadores y a sus familias de demostrarles que hay otra manera de hacer las cosas de seguir luchando en nuestras batallas de fracasar y aprender del fracaso y convertirlo en nuestros cimientos y de tener éxito y saberlo digerir para que un éxito sea siempre la puerta a un nuevo desafío te estoy entregando las llaves de algo que es sagrado que no es ni siquiera nuestro que nos toca estructurar y operar pero que el verdadero dueño de esto es la laguna la esencia de cada aficionado el alma de cada persona que sueña que vibra y que se emociona a través de lo que sucede con este equipo todos los días muchas felicidades es un gran honor así estará la cosa que hasta se acabó la pila ya se estaba hasta calentando este otra persona que ha sido fundamental en todo este proceso y que me tocaba la puerta de la oficina y me quería pedir una cita con mucha intensidad y un día estaba yo en el sur de la Ciudad de México y le dije tengo un espacio de dos a dos y media de la tarde él estaba en el poniente y a la una le dije si te interesa ven para acá y dos en punto se presentó ahí Pepe te quiero pedir que nos acompañes y me pidió una oportunidad y la verdad de las cosas es que yo creo que todos en esta vida cuando levantamos la mano y pedimos una oportunidad tenemos el derecho tenemos el derecho de asumirla y le puse una trampa porque yo decía que tanto quiere esto verdaderamente que tan decidido está a hacerlo y él era soltero tenía novia que está aquí con nosotros que por cierto en un partido contra Pumas creo o contra Monterrey en el antiguo Estadio Corona ahí Pepe le dio el anillo a Sofía en medio tiempo una cosa así por ahí de haber algunas tomas muy interesantes de aquel momento y le dije Pepe tengo dos oportunidades de trabajo para ti en una vas a ganar cuatro pesos si es viviendo aquí en la Ciudad de México a dos cuadras de tu casa de esta oficina y la otra es ganando dos pesos viviendo en Torreo este literal la mitad pues también el tipo de camionera otro estamos hablando de 12 años Pepe y Pepe ni la dudó dijo no, no tengo duda cuando tengo que estar en Torreón renunció al banco al que trabajaba y a los dos semanas estaba viviendo en Torreón y después ha hecho una familia extraordinaria y ha sido una pieza muy importante en todo el desarrollo de esta institución en el camino de sembrar en nuestros jugadores esa vocación de ganar sirviendo de hacerlos entender que esto es un tema de 360 grados que el fútbol solo lo van a jugar mejor siendo mejores personas hemos roto muchos paradigmas seguramente nos hemos hecho de muchos enemigos porque insisto lamentablemente el mundo del fútbol hay mucha gente alrededor que quiere ver cómo tomar de las arcas de estas instituciones y nosotros estamos muy claros a dónde vamos y eso no nos hace muy populares pero lo que sí nos ha hecho es el poder demostrar insisto que se pueden hacer las cosas de una manera distinta en los retos que el grupo tiene en esta estructura de multiequipos que estamos buscando generar en México y en otras partes del mundo Pepe asume la responsabilidad como la máxima autoridad de fútbol dentro de nuestra organización en un nivel corporativo y con un equipo de trabajo que está armando dentro de nuestra organización enfrentar todos esos grandes retos que tenemos hacia adelante Pepe tomas una responsabilidad muy grande dentro del grupo yo quiero y estoy seguro que no sé si me toca a mí pero en nombre de la afición en nombre de todos nuestros colaboradores agradecerte por tu entrega por tu dedicación por el empeño por el valor por los buenos momentos por los malos momentos por las risas por los llantos por los gritos y por los momentos difíciles donde encontramos la paz para reflexionar e ir construyendo cada día lo que es hoy esta gran institución tienes un reto muy importante hacia adelante y Sofi gracias por siempre estar con nosotros con él y por dedicar su vida a ganar sirviendo en esta en esta gran gran familia de Orlegui gracias Sofi no se preocupen nomás faltan 414 personas y otra persona que ha sido fundamental nuestro consejero nuestro abogado mi amigo nuestro socio y que verdaderamente después de mucho tiempo lo logré convencer que cerrara su despacho y que se pusiera a trabajar en la adentro de la cancha y no tan afuera de la cancha es el director general del grupo es Alfonso Villalba que mañana cumple 50 años y que tenemos un festejo especial preparado para ti pero para el año que viene y le quiero pedir que nos acompañe él con todos los directores de las áreas específicas es quien tiene la encomienda de trabajar 360 grados hacia las distintas empresas del grupo incluyendo la parte deportiva incluyendo la parte agrícola incluyendo la parte de desarrollo inmobiliario y de seguros que en el grupo tenemos Alfonso gracias por tu dedicación cumplen 50 años los más grandes en la organización y obviamente no sería práctico ni imposible pedirle a todos pero en cada uno de nuestros colaboradores insisto y de sus familias hay historias fantásticas de cambio de progreso de asumir nuevos retos de asumir nuevas responsabilidades y espero que Dios nos dé la oportunidad de seguir trabajando con ustedes y con sus familias para poder seguir cumpliendo sus sueños haciéndolos crecer y a ver que muestra más clara ni yo conocía ni es mi amigo Pepe de antes ni conocía a Dante de antes y son dos personas que llegaron a una posición de abajo en la organización y que hoy uno de ellos preside a esta gran institución a Santos y el otro es el responsable de toda nuestra organización a nivel deportivo y para mí es verdaderamente como ver crecer batallar luchar educar y construir a un hijo insisto tengo dos familias una es Laura Leco Andrea y Fernanda y la otra son ustedes y sus familias y verdad es un enorme orgullo para mí y felicidades a ambos y ya se va a acabar la pila gracias a todos obviamente no es una despedida estaré de alguna manera presente dándote guerra insisto tienes varios puntos mi querido Dante que necesitas cumplir ojalá haya muchos de estos guerreros de honor creciendo en nuestra casa club y demostrando cómo puede ser un guerrero de honor 360 grados y bueno muchas felicidades a todos gracias a todos aplausos Gracias. A los medios de comunicación les vamos a pedir que levanten la mano, esperemos el micrófono y mencionemos nombre y medio, por favor. Comenzamos allá atrás, Cometo. Buenas tardes. Bueno, antes que nada felicitar a Dante y a Pepe, principalmente por el nuevo carro, ya se venían viendo más o menos lo de Dante en los últimos meses. Pero Alejandro, ¿qué te lleva a tomar esta decisión y cuál va a ser tu posición ahora en relación a Santos y a Orlega? Gracias, Beto. Me lleva a tomar la decisión, la responsabilidad que en el grupo sentimos y la oportunidad que visualizamos de poder generar y construir valor a la afición, valor a la ciudad, valor a la región en otras latitudes en el fútbol. Y también valor para nuestros accionistas y también valor para toda la gente que colabora para nosotros. Tal vez para mí lo más fácil sería eternizarme aquí, creo que a veces incómodo a algunos, pero hubiera sido tal vez el camino más fácil. Pero el grupo tiene una visión de crecer, de desarrollarse nacional e internacionalmente. Mi posición que ya ocupo hoy, a la que debo enfocarme hacia adelante, es como presidente del Consejo de Administración del grupo, sin tener ni hoy ni hacia adelante ningún cargo operativo o ejecutivo dentro de ninguna de las empresas. Bueno, buenas tardes, Jorge Víctor García del diario Esto. Mi pregunta es para Dante y felicidades, más o menos para dar certidumbre, valga la redundancia de alguna incertidumbre que pudiera existir ahorita para la afición y para todo el medio de Santos. ¿Más o menos vas a venir trabajando como lo venía haciendo Alejandro o cuáles pudieran ser, no cambios o modificaciones, sino las primeras decisiones importantes que se pudieran tomar a nivel deportivo en el club? Gracias por tu pregunta. Te respondo, básicamente, venimos a dar, como comentaba ya Alejandro, la continuidad de un proyecto que inició hace algunos años. Pretendemos darle seguimiento a todas las buenas prácticas que se han llevado a cabo. Como te comentaba Alejandro hace algunos minutos, nuestra idea es ganar sirviendo, es ser innovadores, es pensar fuera de la caja. Y en ese sentido, los planes deportivos obviamente van encaminados a seguir estos procesos. Sí, sí, buenas tardes Alejandro. Ya escuchamos todos los motivos, lo que nos dices. Pero te vemos como una persona muy joven, como para decirles que vas a dejar el cargo en esta situación. ¿Qué realmente te ha llevado a hacer este movimiento en tu vida, en la empresa, lo que es Santos Laguna? Después de tanto tiempo de, dices, tantos éxitos, como ha habido también algunas derrotas, pero realmente en una situación donde está creciendo bastante Santos Laguna. Me preguntas que realmente, y yo creo que como te diste cuenta y como se han dado cuenta, yo en mi vida nunca he leído un discurso, ni tenía muy claro antes de entrar aquí qué es lo que iba a decir. Entonces yo hablo realmente, hablo con claridad o trato de ser muy frontal, luego eso insisto incomoda o algunos no lo creen. Y hablé con el corazón. Entonces lo que dije es lo que es realmente. Lo que realmente es que en el grupo sentimos esa ambición por crecer más, esa responsabilidad por poder hacer lo que hicimos aquí en otros territorios, en otras latitudes, porque vemos oportunidades, porque lo vemos también como una oportunidad de negocio en una industria que está cambiando a nivel global. Porque hemos explorado el mundo entero a través de nuestras alianzas y nuestras sociedades con equipos en Escocia, en Estados Unidos, en Sudamérica, en España. Pepe ha recorrido literalmente conmigo el mundo en ese sentido para buscar traer hacia acá esas mejores prácticas que hagan lo que hasta hoy se ha hecho. Y yo, por supuesto que son de broma, se lo digo a Dante, sí le dejé en mi oficina ahí varios temitas de cuántos partidos hemos ganado, espero supere muy rápido. Pero al final del día, esta institución es mucho más que Alejandro Uirarragorri, Orlegui es mucho más que yo, Santos es mucho más que yo. Esta institución es tan fuerte como la pasión y lo que quiera la afición que esto llegue y es así, es decir, antes los clubes, no sé, hace 20 años, estaban acostumbrados a vivir del dinero de adelante, a endeudarse, a generar valor en el momento presente y luego dejar un tiradero. Y por eso es que hay en este país tantos clubes en problemas financieros. Y te insisto, mi trabajo de hace 13 años no es mágico, es simplemente el habernos enfocado en generar, de acuerdo a lo que la afición buscaba, nuestros socios comerciales y los alcances de la credibilidad que generábamos, los presupuestos suficientes para competir en nuestra realidad contra otros equipos de otras ciudades que tienen otra realidad financiera. Sería para mí absurdo pensar que Santos un día pueda tener los mismos ingresos que la América. No lo puede hacer porque tenemos una realidad en nuestra región, un tamaño, no podemos tener un estadio de 100 mil personas, sería absurdo pensar que podemos tener los mismos ingresos que Monterrey. Lo que sí podemos tener es la sanidad y la claridad de vivir y de trabajar todos los días con esa visión, con nuestra fórmula de trabajo, generando el mayor número de recursos posibles y competir en la cancha aunque el presupuesto desde el frente sea 3 a 1. Y yo sé que esto el aficionado no lo entiende muy bien y le cuesta mucho trabajo comprenderlo, pero esa es la realidad. Ya no hay quien, es decir, yo he oído mil veces, ojalá que a Santos lo comprara un empresario muy rico y si lo compra un empresario muy rico, ¿alguien aquí piensa que va a tirar dinero? ¿Por qué alguien tiraría dinero? No existe eso ya. Hay tres factores. La parte política, si alguien tiene una aspiración de elección popular, lo puedes hacer, pero generando un daño muy grande a una institución y a un equipo. ¿De dónde más sale dinero? El dinero tiene que ser bien administrado, tiene que ser bien cuidado y Santos será tan grande como sea nuestra responsabilidad de gestionarlo y como sea el amor y la pasión y esta credibilidad que se genera entre la afición y la institución y las empresas que nos acompañan en todo este camino es la que le da la fortaleza a Santos y luego hay que gestionar bien y luego hay que ser responsable y luego hay que asumir que, insisto, tomarás buenas y malas decisiones porque yo seguramente tomé muchas malas decisiones pero también las asumimos y aprendimos de ellas y esperar que las buenas decisiones que tomas sean en las cosas más importantes que suceden alrededor del club. Entonces, Dante ha vivido esto 12 años conmigo y con nosotros y con Pepe y con toda esta organización estoy convencido que él vaya a llevar esta institución mucho más lejos de lo que yo a partir de hoy la puedo llevar siendo operativo. Yo no puedo, no debo seguir siendo operativo. Mi rol en la organización y así lo hemos establecido a nivel directivo y a nivel consejo de administración es un rol estratégico global, no un rol operativo. Y te digo, para mí hoy es una decisión muy difícil porque tengo dos amores. El uno es este club y el otro es mi familia. Gracias a Dios me estoy dejando a mi familia y tampoco estoy dejando a Santos. Es decir, soy el presidente del consejo de administración del grupo y el principal accionista del grupo. Entonces, mi compromiso, no es que me esté les pidiendo y me agarren mis cargas y me vayan. Pepe aquí seguirá pasando mucho tiempo, yo seguiré pasando mucho tiempo en esto y en los demás negocios que el grupo tiene. Espero haberlo dicho claramente. Por acá, Daniel Velasco de Televisa Deportes Laguna. Felicidades a los cuatro, Alfonso, Dante, Pepe y Alejandro. Y preguntar primero, Alejandro, por qué, bueno, comentas que dejas de presidir al equipo en busca de la globalización, de la internacionalización del grupo Orlegui. ¿Se tiene ya en mente algún país en cual invertir, algún proyecto en específico para expandir el grupo Orlegui? Sí, claro. Hemos trabajado mucho. En octubre tuvimos una operación. Acuérdate que en esto del M&A, de la compra-venta de empresas, estas cosas no están hechas hasta que se cumple el último 1% del proceso. Para nosotros, insisto, vemos oportunidades en México, vemos oportunidades en Estados Unidos, vemos oportunidades en Europa y estamos hoy evaluando cuáles son las mejores oportunidades para generar valor para nuestros accionistas y generar valor para esa región y para esa afición. Buenas tardes. Luis Jiménez, del grupo Multimedios, por acá. Alejandro, en todos tus cambios que están comentando, acá estoy, estamos viendo un nuevo logotipo de Orlegui. ¿Qué va a pasar con las otras unidades de negocio que tienen ustedes, por ejemplo, en el fútbol Tampico y en este, ya no estás dando a conocerlo de Santos? ¿Se van a incursionar más unidades de negocio en el mundo del fútbol con otro equipo de la Liga MX? Es probable. Es decir, estamos analizando las distintas oportunidades que hay. A mí no me gusta la multipropiedad. Creo que no es de largo plazo, no me gusta la multipropiedad, pero es una misma Liga. No es de ninguna manera lo ideal, pero yo creo que el reto que tiene el fútbol mexicano hacia adelante es muy grande porque necesitamos cambiar, necesitamos transformar, y no me refiero a un equipo en particular, me refiero como Liga, y contagiar a otros empresarios. La multipropiedad existe, no lo que queramos que existe, porque lamentablemente la imagen que de pronto hemos generado, no nos hemos ayudado mucho, las versiones de que todo mundo, que los equipos tienen que perder dinero sí o sí, es mentira, vean lo que sucedió en España con la transformación del fútbol, todos los equipos quebrados hace seis años, hoy el 100% de los equipos de primera división y de la segunda división, que es el ascenso de ellos, todos por obligación, a priori, tienen que ganar dinero, y en la Liga Premier ganan dinero, bien Estados Unidos, pues ni hablar de otros equipos, es decir, no es sano, yo no veo en mi cabeza el mundo de la transformación del deporte, hace que necesites tener equipos rentables y autosustentables, insisto, nunca olvidándote de que lo más importante es servir a la comunidad, a la afición y generar valor, porque ese es el rol más grande que tiene un equipo. Si no olvidas eso, creo que entonces vas por buen camino, ojalá que podamos varias personas que lo hemos platicado a nivel asamblea de dueños en la Liga, ayudar a transformar y a cambiar la percepción que hay, para que haya no, hoy somos creo que 14 grupos inversionistas en el fútbol de primera división en este país, ojalá hubiera 18, necesitamos conseguir a 18 que estén dispuestos a invertir, a arriesgar, a trabajar y a comprar esta idea y este mensaje, que es la realidad de que el fútbol puede combinar esos dos grandes valores. Y tesoro en esto, para mí es mucho más satisfactorio lo que hemos logrado generar y ganar en estos dividendos que le damos a nuestro aficionado a través de las emociones, de lo que viven, de lo que sueñan, de lo que se enojan, de lo que se contentan, de todo lo que pasa aquí en estos 12 años, esa es mi gran satisfacción. Y la otra, la más grande también, es el ver a las familias de nuestra organización, pero sobre todo a los jugadores, como al pasar a través de esta institución, hemos cambiado su manera de pensar, de vivir con sus familias y de entender lo que verdaderamente es valioso en la vida, que obviamente no nada más son los 90 minutos en los que están jugando. Espero haber sido bastante claro también en esto. Vamos con una última pregunta, Cristian. Alejandro, buenas tardes. Cristian Padilla de Megacanal Laguna. Primero preguntarte cuál va a seguir siendo el mismo rol que vas a tener en federación como propietario del Club Santos y lo que hacías en federación, vas a seguir apareciendo tú representando al club. Y ahorita que decías que van a explorar posibilidades dentro del mismo deporte de la Liga MX, no sé si dentro de esas posibilidades se ha hablado mucho de que Orlegui pudiera estar interesado en el club atrás. Una por una. La primera, en la federación, en la Liga, hay distintas instancias. Entonces sí, en la asamblea de dueños, yo soy el representante del grupo a ese nivel. Y después el presidente del club tiene roles específicos en distintos comités. Y Pepe, como director de toda la parte del fútbol de nuestro grupo, tendrá seguramente roles a ese nivel. Y aprovecho para aclarar. Nunca he pensado, querido, pedido o soñado ser directivo de la Federación Mexicana de Fútbol en ninguna de sus posiciones y en ninguno de sus niveles. Entonces, esa no es donde yo creo que agregue valor ni a mí, ni a mi familia, ni a toda mi familia Orlegui, ni al grupo mexicano. Mi vocación es ser empresario, invertir, trabajar y arriesgar. Y siempre estaré buscando trabajar hacia la federación desde mi posición como miembro de la asamblea o consejero o ayudar a la gente que hoy tiene y que tenga la responsabilidad tanto federativa como de liga hacia el futuro. Y la segunda pregunta, no creas que se me está olvidando. Hay muchas cosas. O sea, si te platicara las siete oportunidades que tenemos en la mesa, todas son muy interesantes, las estamos evaluando. Entonces, ni te puedo decir sí con ese tema de Jalisco, ni te puedo decir no, porque estamos evaluando distintas oportunidades. Y como siempre lo hemos hecho aquí, nosotros no anunciamos las cosas que no están 100% hechas porque en el plato a la boca se cae la sopa. Pero si ese fuera el caso, pues, tanto en México como en fuera, lo anunciaremos como debe de hacerse, con la responsabilidad que debe de hacerse. O sea, hablar hoy más de eso es totalmente una responsabilidad de cualquiera de nosotros. Gracias, Alejandro. Gracias a todos. De esta forma terminamos esta conferencia de prensa. Les estaremos enviando mayor información a través de todas nuestras plataformas. A los medios de comunicación nos invitamos a pasar al palco de prensa para que continúen con sus labores. Muchas gracias. Felicidades a todos. Buena tarde. Gracias. Gracias.